Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad En Casa Marcelo empieza el vacilón Y allí brindaremos con cerveza y ron Y allí brindaremos con cerveza y ron Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad Juizo dile a cuando que es la Navidad Del año que estamos su grullita va Del año que estamos su grullita va Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad Vamos a vacilar y a celebrar que ya viene Navidad Vámonos a tuyar y a despertar a la vecindad ¡Ahora va el golo! ¡Ahora va el golo! ¡Ahora va el golo!